Efectivamente estamos con protagonista con Zou Fedal, jugador del Deportivo Alavés. Lo primero, la sensación es el balance del partido de hoy que cierra vuestra temporada. Bueno, a ver, yo creo que hemos ido un poco de menos a más durante toda la temporada y bueno, yo pienso que hoy hemos hecho un buen partido y bueno, felicitar al golazo que ha metido el Leganés, porque ahí no podemos hacer nada y nada, a seguir para adelante y a pensar en el próximo partido. Se han empatado en el último minuto y ese gol de Santos que han anulado, no sé cómo lo has visto tú. No te he visto, perdón. El gol de Santos que os podría haber dado la victoria, ¿cómo lo has vivido? Bueno, a ver, podríamos haber ganado, pero el fútbol es así, yo creo que ellos también han tenido momentos y ya no han aprovechado el momento que han tenido, pero ya te digo, al final esto es fútbol y hay que seguir para adelante. Y ahora toca pensar en esa final de la Copa del Rey ante el Barça. Sí, ya estamos a partir de mañana, hay que pensar en la final y bueno, afrontarla con la máxima ilusión y a darlo todo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.